Por cada ciudad, por cada pueblo, por cada camino grande o pequeño, camina un héroe. Alguien que puede salvar la vida de un extraño, con solo estirar su mano. Tú también puedes ser un héroe, dona sangre voluntariamente, salva una vida y dale más sentido a la tuya. Acciones hoy para el México del futuro. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.